Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha Hoy viernes pa' la cheta, sábado pa' la rocha Nada me llena como vos, más vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete Te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ve, 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 ve Juanchito reto Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Hola mi amor Loquita Yo te canto así, escuchá Mami Esta noche vos y yo Podemos hacerla De nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro Desde que hablamos guasa Pero por qué no activamos tu rita ¿Qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el Insta me tiene en los GMA Y yo arriba mío la quiero puniamenia Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno pero bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Vos sabés que este culito vale toda la tica Descapamos el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Neve, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal, quiero que me catigue Vos sos mi remoro, ni encontré tantos pibes Desde que te vino otro que me llegue Cuando me la besa no sabes como llueve Se estás portando mal y a mí que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Adelante de lo demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí Mami no es tan así Mejores amigos en el Itaram Me escucha a mí solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacerla corta ¿Qué problema hay? Es que ya en M.A. Tiro ni torieta Pa' que le liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Que era casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada ¿Esa tía qué le pasa? Me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp Y ella me leona y ya no quiero Mufasa Super estrella la buscaba la NASA Yeah, yeah Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir porfa me deja un mensaje De asientos de atrás Reggaetón sonando Rakata, rakata Tu hasta es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Díselo Te está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada, yo soy más malvada Yo soy Zepo, mami Be-be-be-be La Guaqui Fontana Be-be-be-be DJ Ala, Gómez Hagan caso Pa' la Rocha de Zipa, los giles Rafa, a su turria Prenda una seca Estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena que hoy la quiera zambiar Estoy puesto pa' quedar Ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien Olvídate de él Solo ven, bebé Solo ven, ven Ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos A mí tu totito me pone bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló, te lo pongo y mañana te lo usas Se lo hago despacito y se pone mi mozano El goza a taza, cada cual es su plaza Mami, si quieres repetir a gente a mi guaza Ninguno que te hace toser No soy un churro, pero a ti te acorre dorcer Conozco todas tus debilidades Tú mi habilidades Sabes que no es la única Porque la di conmí como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer, pero para creer Me dijo y le dije Solo ven, ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que sé estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede parar de quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi Julieta y yo soy tu Romeo Esa noche cumpliré todo tu deseo Olvídate aquel feo Pero si a la mecha te quiere subir Baby, si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta lo lamento No va a compararme con un vento Conmigo a doscientos Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los GMA Y yo arriba a mí una guirupuña meña Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, virus bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene NMA Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la debito Pero primero le hago el amor Taloneo en la cola pa' que entre en calor La agarro de la cinta y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque, porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado Y tú eres mi malvada Venme Hola bebé Soy yo otra vez Esta noche tengo un plan pa' hacer Te invito a comer Pone de perra Que esta noche estoy ready pa' comer La pones tu mesita Que se ve el culito Baby tu ojito coloradito Pero esa noche yo sé cuál es el final Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y alto que te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y alto que te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm, mmm Cantigo yo te doy Mmm, mmm, mmm Lático Esta noche no quiero testigos Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Una bandita le gusta escondita Tengo videjitos y un par de fotitos prohibidas Si la vieran despedida Si la vieran despedida Con cara atrapida En la cama mía Tocándote, mojándote Mirándote Me calenté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos que es loca Como vos que es tan poca Tocándote, mojándote Tocándote, mojándote Mirándote Me calenté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos que es tan poca Baby, cuando quiera No echamos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Será mi cama Una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando pa' ver No tengo donde escondernos Lunes a las 12 Ya no está en tu cuaderno Está telita Que hace rato tengo ganas De comerme una motelote Repita Tengo una pista No sé si llego a los telos Te lo hago en la autopista Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Si tu quieres que te de Um, um, castigo Yo te doy Um, um, castigo Esta noche no quiero testigo Empece con tu boca y termine Abajo del ombligo B.M. Marco B.M. 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 Mami, culo grande, acá no hay training Loca, sube un video y se pone trending Tu gato, el del naso, ya mando y lo atendi ¿Qué onda, compa? Acá andamos rompi De equipado ando y con toda la combi Completa, a tu gata le damos champeta Y le damos placa, placa, al que se meta Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su logo Dale, cumplamos el antojo Ay, en esas ojos por ojo Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su logo Dale, cumplamos el antojo Ay, en esas ojos por ojo Este es el Remix, B.M. De la planta, papi, cham B.R. en la casa, von Fontana Llego a mi casa Vengo de la plaza Soy en otro mambú No sé qué me pasa Entro a mi habitación Creo que estoy flachando Porque prendí la luz Y te encontré a vos Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Ah, y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario, baby, no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Ah, acostadita Tapadita Mojadita Mmm, esa cinturita Tendaciones en mi cuerpo Por esa loquita Enredada en la sabana La bellaquita Si estamos en el baile Bailemos, nena No nos conocemos No quiero saber tu nombre Yo quiero que la pieza quememos Tu piel y yo ardemos Lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa Si mañana va con otro chao Yo vivo el presente, nena Quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao Con el cuerpo sotao Y no me resisto al verte Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Ah, y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario, baby, no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Ah, yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser super villana Pues nena, te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres Que me convierta en Spider-Man Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres Tú te pones loca Si te toca en la disco Escuchar al BM Nena, no lo niegues Yeah, yeah El flow del BM Yeah Yeah, yeah Acostadita, acostadita en mi cama Sigo pensando si me amarás O si aún quieres volver a casa Lo siento en verdad Baby Voy imaginando si me extrañarás O si estarás llorando por mis causas Lo siento Ya no quiero seguir lastimándote Mejor vete con él Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby, yo me conozco No te quiero ver Porque sé que me desconozco Mejor vete con él Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby, yo me conozco No te quiero ver Porque sé que me... Que me gustaría tenerte arriba, mamita Hablarte del pelo Apretar tu cinturita Lo que hacemos de noche Quiero que se repita No quiero que termine en tu casita solita Y si tú estás solita Y un cuerpo necesita Pégame en tu vaso O escríbeme en el Insta Que por esta noche No haga peliculita Pero cuando me cierro Solo en la piecita No pienso en ti Y en todas las cosas que hacíamos en la cama Yo no quería que tú se hagas en la cimada Dice que es tarde que ya estás enamorada Me la paso pensando en ti Y en todas las cosas que hacíamos en la cama Yo no quería que tú se hagas en la cimada Dice que es tarde que ya estás enamorada Yeah, yeah Mejor vete a correr Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby, yo me conozco No te quiero ver porque sé que me desconocó Mejor vete a correr Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby, yo me conozco No te quiero ver porque sé que me desconocó No me demen Fontana Romero Hola, compás Veníamos con los ladrillos Hola Hola Hola, hola Bueno, dale, coño, viernes Y tu cuerpo no sabe ¿Por eso es baigante? ¿Por eso es baigante? No, no, que este baigante nos vamos todos iguales Si terminaron vamos a ir ¿Sabes por qué se va en una guerra bien fría? El patrón no va ¿Eh? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Ese es bueno! ¡Bien, no, 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 no! Beba, le salve todo Vale ¡Vale! La verdad que me gustaría estar en la playa en este momento con este calor ¡Ay! ¡Ay, qué serían! Para de mujeres Tomando una carpinha ¡Oh, pita! ¡Qué lindo! Solo quiero alcohol La playa y la arena De todos los sabores Rubia y morena Te lo hago bajo el sol O la luna llena Te invito a una seca Escuchando ese tema Y besé tu cuerpo Y no olvidamos Del momento Dime si sientes Lo mismo que siento Después de tantas noches De cerveza No sale mi cabeza Solo quiero alcohol Muevete al ritmo de las olas Ven a bailar conmigo Tú no bailes sola Me acerqué y la besé No dije ni hola Vamos a comernos No importa la hora Porque estamos de party Meta flores Meta alcohol Y pastí en la playa En la playa a un par Para cuidarse del otro Y con la mano arriba Los pibes solteros Que andan buscando una loba Pa' arrancar partelo Solo quiero alcohol La playa y la arena De todos los sabores Rubia y morena Te lo hago bajo el sol O la luna llena Te invito a una seca Escuchando ese tema Solo quiero alcohol Voy, 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 voy Estoy con PR Mandándole cumbia Pa' que la guacha Mueva la burra Pa' que la cheta Se vuelva en turra Pa' pistear como un campeón Esa curva Para, 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 para ¿Y si le mandamos reggaetón? Hoy es noche de perreo Con la gata me estaba el boteo Dando vueltas en el boliche Perdido en alcohol Pero con una me voy Cuando salga el sol Porque hoy es noche de perreo Con la gata me estaba el boteo Dando vueltas en el boliche Perdido en alcohol Pero con una me voy Cuando salga el sol Cuando, cuando salga el sol Te voy a hacer el amor Sexo, calor y sudor En la discoteca Fumando una seca Me llevo una muñeca Y al oído yo le digo P-p-p-pésame Como si no hubiera mañana Llego el fin de semana Y no le importa nada Ella conoce toda mi jugada Y ya tan maquillada Y yo tan pervertido Le corro el vestido Estoy re atrevido Me miran con cara de dolido Porque, porque, porque La modelo La llevo pa'l telo Le galo el pelo Y luego vuelvo pa' la disco Porque me gustan las luces Samba, música y escabio Disfrazado de gato Pa' besar un par de labio Si termina la gira Yo no me voy a acusar Porque con perre Yo te he puesto pa'l perreo Eh-oh Con la gata me estaba el boteo Eh-oh Dando vuelta en el boliche Perdido en el call Pero con una me voy Cuando salga el sol Porque hoy es noche de perreo Eh-oh Con la gata me estaba el boteo Eh-oh Dando vuelta en el boliche Perdido en el call Pero con una me voy Cuando salga el sol Hoy es noche fumeteo Eh-oh Con la gata me estaba el boteo Eh-oh Dando vuelta en el boliche Perdido en el call Pero con una me voy Cuando salga el sol Bésame Como si no hubiera mañana Pachito Rector Bésame Como si no hubiera mañana B-b-b-b-m Es que desde esa noche No te puedo olvidar Como en ese motel No paramos de chingar Te busqué en mi coche Y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel No me lo puedo quitar Es que desde esa noche No te puedo olvidar Como en ese motel No paramos de chingar Te busqué en mi coche Y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel No me lo puedo quitar B-b-b-b Yo te como ando En tres o en cuatro Yo sé que te gusta Que te invite a mi cuarto Sé que te gusta Cuando sola te canto Te olvidas de los problemas Cuando te parto Y si te pones timida Yo te invito un arribo Nenas son mi nek No son mi ribo Los mt de la zorra Lo esquivo Quiero volver a encerrarme contigo Y si tú quieres que te dé Dilo solo una vez Que esta noche yo estaré Todo lo que no hace él Y nos vamos pa' la cama Beba no tengo otra más Te vuelve a repetirlo otra vez Porque desde esa noche No te puedo olvidar Como en ese motel No paramos de chingar Te busqué en mi coche Y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel No me lo puedo quitar Mami contesta mi mensaje Sé que te encanta Cuando sola te canto Y contra la pared Tú ese totito te parto Porque desde esa noche No te puedo olvidar Como en ese motel No paramos de chingar Te busqué en mi coche Y tú estabas maquillada Tu perfume de mi piel No me lo puedo quitar Va, va, bandido En mi piel En mi piel Veme Veme Reggaeton del West Fontana Montana West Izone En mi piel Dímelo Montana Dímelo Fontana Tú sabes La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación nos estamos quemando ¿Será que eso es lo que estamos buscando? ¿Será que eso es lo que estamos buscando? Yo estaba esperando Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Y yo sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Sé toda su pose favorita Yo sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Y sé Toda su pose favorita Que toda su pose favorita Que toda su pose favorita Cuando se excita Y cuando me grita La picheta esta izquierda guachita Ana turrita Está bien bonita Que no importa Que no importa lo que diga la gente Que patamos en el barrio Que no pasa na' Sé que tengo pinta de delincuente Pero tranqui que el cora no te voy a robar 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 mamacita Porque Ya sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Y sé Toda su pose favorita Yo sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Sé toda su pose favorita Sé su pose favorita Y que le gusta el roce Ella a mi también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fuma y se arrebata Antes era una santa Ahora es tremenda santa Y le gusta el pariseo La noche de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo Ahora Bien rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé A donde vos vayas te sigo Ya sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Y sé Toda su pose favorita Yo sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma acostadita Sé de toda su pose favorita Ah, 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 ah Sé de toda su pose favorita Ah, 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 ah Sé de toda su pose favorita ¿Quién va a ser? M, M El villana ma El villana ma El villana ma mi Fontana Oh, ah, 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 ah Agarra el font Te pego en tu vaso Que pintas un nai Te invito a un novazo Que linda que estás Me va de un bobazo, si llego a besar todo ese cuerpazo Paso, 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 paso Olvida a tu novio, el del nazo, nazo Ya quiero vivir, él le encontró un nazo Pero ya me rejadejé Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su loco Dale cumpleamos el antojo La venga se es ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita su loco Dale cumpleamos el antojo La venga se es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Debo decirle que dije yo que me la sobe Tranquila, Maxi López Te hago la D-cardi y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el toro Lo que vos no sabe de ella, bro Que se pone loca si yo la toro Se pone loca si la toro Pa' cada loquita su loco Dale cumpleamos el antojo La venga se es ojo por ojo Que pones loca si te toro Pa' cada loquita su loco Dale cumpleamos el antojo La venga se es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Vos decile que dije yo que me la sobe Tranquila, Maxi López Te hago la D-Garden y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el toro Lo que vos no sabe de ella, bro Que se pone loca si yo la toro Se pone loca si la toro Pa' cada loquita es un loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita es un loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo